¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy aquí en mi baño y decidí traerlos para acá para enseñarles mi rutina de noche. Yo la verdad llevo mucho tiempo metiéndole turbo a este mundo de estética. La verdad sí invierto mucho tiempo investigando sobre productos. Como muchos de ustedes sabrán, yo batallé con acné fuertísimo y también tengo rosácea. Entonces para mí la investigación de productos ha sido 100% indispensable y recién ahora, a los 26 años, finalmente establecí una rutina marcada de cuidado de la piel. Entonces también me han pedido que les grabe un video así, entonces pues acá estoy. Bueno, voy a dejar de hablar, empecemos con la rutina del cuidado de la piel, voy a agarrar el pelo y empecemos. Obviamente lo primero que hago es sacarme el maquillaje, uso un desmaquillante normal. La verdad, equis. O sea, puede ser el que a ti te guste más, pero a mí me gusta sacarme como primera cosa en la noche, todo el maquillaje y toda la tierra de la cara con un algodón. Ahora me voy a enjuagar la cara con un poquito de agua para asegurarme de que salga todo ese aceite que me apuse de neoprógeno. Y obviamente con una toalla súper limpia. Ahorita yo estoy usando un jabón. Esta marca es como de alta gama, que también les voy a dejar la descripción abajo. Es un poquito costosa, pero la verdad es algo que he estado usando. A mí viene bárbaro. Y esta maquinita es yo creo que una de las mejores cosas que me han pasado en la vida porque me la llevo cuando viajo. Y en lugares como esta parte de la frente, me la dejo aquí un ratito, presiono, y subo hacia arriba y estimula la producción de colágeno. O sea, I totally got this. It was an investment, but it's something that I need in my life. Yo uso esta maquinita y lo estoy usando hacia arriba. Mi dermatóloga, cuando me lo recomendó, me dijo que lo usara tal cual como yo estoy usando ahora, empujando hacia arriba. Porque cuando tú empujas hacia arriba, o sea, ponte a pensar que la gravedad va jalando como la piel para abajo. Y tú con esto, cuando vibra y empujas hacia arriba, como que estás estimulando un poquito el colágeno y también estás estimulando como que los músculos de la cara, como que se vayan para arriba y no para abajo. Que eso es lo que al final del día te da como arrugas y obviamente queremos prevenir eso. Así es que... Desde que este es el primer video que les hago de rutina de noche, ahorita estoy usando estos productos, pero los voy a dejar en la descripción abajo por si se encuentran en México o en Estados Unidos. Estos productos que he utilizado y que todavía compro, pero voy rotando en lo que se me van acabando. Termino acá en Buenos Aires y estoy comprando productos como se me acaban acá en Buenos Aires. Y si no, después voy a Estados Unidos o a México y como que siempre estoy rotando. Pero por ahora estoy usando una Moisture Mist. Les voy a dejar la descripción de abajo. Y esto lo uso, de hecho, varias veces al día. Lo uso de noche y tengo uno chiquito que meto en mi bolsa. Otra opción es agua de rosas. Y esto viene, un Moisture Mist como este, viene bárbaro para personas que tienen rosácea. Y no sé, el año pasado también como que me di cuenta que empezaron a salir como ojeras, lamentablemente. Estaba cursando en la universidad de 8 de la mañana, 8 de la noche. Entonces, la verdad, sí se me empezó a notar que bajo los ojos empecé a, como que, a demacrarme un poquito. Entonces, ahorita la verdad sí le estuve metiendo una buena inversión a mis ojitos. Bueno, hemos concluido con mi rutina de noche. Espero que les haya gustado este video. Si están viendo este video por YouTube, les voy a dejar en la descripción de abajo todos los productos que he utilizado y que me funcionan. Uso productos tanto de alta gama como productos más accesibles. ¿Qué más? Si están viendo esto por IGTV, sigan viendo las historias que acabo de publicar porque van a poder deslizar hacia arriba para hacer su compra. Bueno, eso concluye el video. Espero que les haya gustado mi rutina de noche y que hayan aprendido algo. Gracias por estar acá conmigo. Les mando todo mi amor y buenas vibras desde Buenos Aires hasta donde estén. I am going to bed now. See you guys soon.